La cultura es un derecho plasmado a la constitución, es un derecho humano el poder tener acceso a la cultura y a sus beneficios. Por esto mismo, trabajamos para que cada semana en diversos espacios en distintas áreas y sobre todo en cada rencón de la ciudad, los benitojuarenses puedan gozar y saber que en Cancún sí hay cultura. La gelaguetza es un sistema de cooperación mutua que mantiene a los vecinos de un lugar, ya sea en las cosechas o en la construcción de viviendas, tradicional entre los pueblos originarios de Oaxaca. De ahí se extrapola a gran fiesta que se caracteriza por lo espectacular de sus bailes y el colorido de sus trajes. La gelaguetza es una de las fiestas más importantes de México y la celebran cada año en el mes de julio en Oaxaca. Es una palabra en zapoteco que significa cooperar, compartir, ofrenda o regalo, por lo que esta fiesta se trata de compartir. En el gobierno de la Presidente Mara Lezama, a través del Instituto de la Cultura y las Artes, queremos que en Cancún nos sintamos orgullosos de nuestra mexicanidad. En Benito Juárez, más de la mitad de sus habitantes venimos de otros estados de la República Mexicana, por lo que nos volvemos una mezcla de retales de cultura nacional. Son estos valores los que deseamos resaltar celebrando la cultura oaxaqueña, resaltando la dicha inmensa de ser mexicanos, lo que nos da cohesión como parte de una comunidad rica y fecunda en sus tradiciones y costumbres. Es para mí un gusto poder invitarles a que nos acompañen en nuestro Parque de las Palapas este sábado 13 y domingo 14 de julio de 2019. A partir de las 5 de la tarde iniciaremos con la calenda o la procesión y a partir de las 6 de la tarde disfrutaremos de los bailes tradicionales de las regiones de Oaxaca en el escenario central del Parque de las Palapas. Habrá también gastronomía, artesanías del Estado. Vayamos pues todos acompañados, los esperamos con toda su familia, los niños, los nietos, abuelitos. Todos y gocemos de esta hermosa actividad organizada por el Ayuntamiento de Bellito Juárez para todos los ciudadanos. Muchas gracias.